Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo. Audaz, agudo, maduro y dinámico en la Mesa de Análisis. Estamos aquí ya en la Mesa de Análisis, este viernes, sí, ya fin de semana, tercera emisión de Línea Directa. Gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí en la mesa con nuestros compañeros. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Jesús, buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches, buenas noches para los compañeros, buenas noches para el auditorio, listos para comenzar. Acá estamos con Armando Ojeda, ¿cómo estás, Armando? Buenas noches. Muy buenas noches, amigo Víctor Torres, compañero Jesús Rojas. Jessy Jaure, bienvenidos. Permítame saludar a Jessy. ¿Cómo estás, Jessy? Buenas noches, Jessy. Buenas noches, por supuesto, Víctor, a todos los integrantes de la mesa y al auditorio de Línea Directa. Bueno, pues hoy vamos a hablar de los alcaldes de sus institutos. Hoy amanecieron nueve municipios, son nueve, ¿no?, en total, con alcaldes, no vamos alcaldes, alcaldes que entraron, digamos, a cubrir estos ocho meses que, pues tuvieron que hacer algunos ajustes porque hubo presidentes municipales que van a buscar la elección consecutiva o reelección, como se le llama, tuvieron que solicitar licencia y entraron los alcaldes de sus institutos designados por el Congreso. Ya rindieron protesta ante los respectivos cabildos, ya están despachando sus oficinas. Y aquí la pregunta es si podrán con el paquete, permítanme usted la expresión. Jesús, hablamos de esto porque son ocho meses en plena contienda electoral, en donde si no se mantiene, digamos, la atención de los servicios, que en algunos municipios hay situaciones críticas, como en Los Mochis, por ejemplo, en Ahome, pues el municipio de Ahome, particularmente en la ciudad de Los Mochis, hay problemas serios con el drenaje, con el agua potable. Y el alcalde Gerardo Vargas Landero se ha hecho hasta lo que no, por tratar de ir sacando esta situación con apoyo del gobierno del estado. Y se le reconoce su capacidad que ha tenido para gestionar recursos, apoyos, y moverse por aquí, por allá, y no ha sido fácil. Culiacán enfrenta sus también particularidades, el tema de los servicios, siete municipios más. La pregunta es, ¿podrán los alcaldes? ¿No se les va a generar algún problema que puede afectar también a las campañas de los que van a buscar la reelección? Porque la gente lo que quiere en los municipios, en los ayuntamientos, primero que nada, son buenos servicios. Pues esperemos que por el bien de los ciudadanos, Víctor, sí, sí puedan con el paquete. Hay nombres conocidos, gente que ha trabajado en la administración pública, hay otros que sí, de plano, no me había tocado escucharlos por ningún lado. Me imagino que en sus municipios tendrán algún tipo, digamos, de responsabilidad cumplida, como para que hayan pensado en ellos para la sustitución de los que se van a buscar la reelección. Y nos referimos al alcalde en funciones ahora, Gerardo Iván Herbaz Quindos, que es quien entró por Gerardo Octavio Vargas Landeros. En el fuerte entró José María Flores Soto, por Gildardo Leiva. En Choix, Adriana Sugey Román, por Amalia Gastelum. En Sinaloa de Leiva, Jesús... No, en Sinaloa, perdón, en el municipio de Sinaloa. Jesús Manuel Zavala, por Rolando Mercado. César Mascareño Reyes, por el profe Mike en Angostura. Aquí en Culiacán, José Ernesto Peñuelas, por Juan de Dios Gámez Mendíbil. En Cozalá, Juan José Conde Madueño, entra por Carlaúsula Corrales. En el Rosario, Jesús Eloy Manjarres, por Claudia Liliana Valdés. Y en Esquinapa, Xochitl Telsal Ramos Melchor, por Blanque Estela García. Yo soy del municipio de Esquinapa, te puedo decir que no conozco la trayectoria de esta persona que entrará a sustituir a Blanque Estela García. Y no es que haya hecho un muy buen trabajo. Pero, por ejemplo, en el caso de Culiacán, sí conozco el trabajo de José Ernesto Peñuelas. Es para mí un hombre muy responsable. Que me ha tocado ver su desempeño, su desenvolvimiento. Siempre en temas como detrás, Víctor. En temas administrativos, en temas jurídicos, en temas que forman parte de la administración pública. Creo que en este caso habrá resultados, por lo menos, de continuidad. En una administración que creo se ha estado comportando a la altura de las necesidades. Por supuesto que hay mucho por hacer. Y en otros municipios, te digo, no tengo el gusto como de conocer a las personas que están ahí entrando en lugar de nosotros. Eso es. A ver, vamos contigo, Armando. Bueno, yo creo que debió de buscarse bien el perfil más que profesional para llevar a cabo, seguir con el ritmo que llevan los alcaldes. Entonces, yo creo que un perfil ad hoc para seguir recibiendo las instrucciones del alcalde que pide licencia y del gobernador. Porque, a final de cuentas, son los que cabildearon entre ellos dos. El alcalde que se va o la alcaldesa que se va y el gobernador para elegir un perfil, bueno, con un cierto grado de responsabilidad, con algo de preparación, porque ya están los planes municipales de desarrollo estructurados, en marcha. Van a entrar en estos tres meses a supervisar las obras y a lograr el control de la administración pública, regular todo el comportamiento de los empleados. Porque no, creo yo que ningún alcalde va a llegar a hacer cambios. Van a seguir los mismos funcionarios, las mismas gentes, a menos que hay algunos renunciantes también que hayan ido a buscar otros espacios. Pero ellos así, en ese sentido, vienen a cuidar el abarrote, como diríamos, en el rancho. Vienen a cuidar el espacio para seguir trabajando y bajo indicaciones precisas del alcalde que se va. Ah, yo así lo veo yo. ¿Por qué? Porque partiendo del punto de vista de que van a seguir instrucciones, van a seguir los alineamientos. No son tres meses, ¿eh? Bueno, tomando en cuenta que algunos quieren regresar, los que llevan licencia pueden regresar. No es renuncia, Víctor. A ver, no te enojes, hermano. No, 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 no me enojo. No vas a empezar. A ver, tú no te enojes. Mira, no, 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 no. Está claro que no son tres meses, pero ahorita. Bueno. Ahorita, permíteme. Vamos con Jessy Habrigin. Jessy. Así es, Víctor. Hay que recordar que es licencia definitiva. No van a regresar estos alcaldes. El detalle es que estos alcaldes sustitutos sí tienen una gran responsabilidad. Y tiene que ver directamente porque muchos de estos que solicitaron que eran los alcaldes que fueron elegidos por los ciudadanos están buscando un segundo periodo al frente de sus municipios y tienen la responsabilidad de que esos alcaldes sustitutos tienen que cumplir con las expectativas y con los planes de trabajo que ya se venían realizando porque sí van a afectar directamente la percepción de toda una administración completa que estuvo liderada por el anterior. Por los anteriores alcaldes, pero el detalle, Víctor, iniciando un poco con los municipios, es que Naomi Gerardo Iván Herbaz Guindos sí tiene bastante experiencia en la función pública. Recordar que en la administración del gobernador Mario López Valdés, él estuvo fungiendo como director de inspección y normatividad a nivel estatal a la salida también del tesorero Antonio Humberto Vega Arellano, el exalcalde Gerardo Vargas Landeros nombra a Gerardo Iván Herbaz, quien tiene una capacidad para el tema de administración bastante interesante, lo nombra como tesorero y hoy pues ya estaría prácticamente el lunes tomando todas las funciones dentro del municipio de Aome. Hay un gran trabajo que se tiene que seguir, proyectos importantes, el tema del drenaje, el tema del alumbrado público, el tema también de las plantas de agua. Otro de los municipios también interesantes es José María Flores Soto, quien es el alcalde sustituto de Gildardo Leiva. Él también tiene bastante experiencia en la función pública, es una persona que por supuesto inició su carrera política en el PRI. Posteriormente él fue incluso secretario del ayuntamiento, él ya fue secretario durante la administración de Marco Minicio Galaví Serrano. También él buscó ser el candidato por el Partido Verde Ecologista para la alcaldía del municipio del Fuerte en las elecciones pasadas. No ganó, pierde con Nubia Ramos, pero estuvo desempeñando un trabajo como regidor muy estable. Este municipio del Fuerte también tiene que tener, él conoce perfectamente el proyecto que se tiene que continuar. El trabajar en temas de las juntas de agua potable, de la junta de agua potable, el tema de la sequía, donde en eso empiezo en el norte, Víctor, porque también en Choix está Adriana Sugei Román Gámez. Ella es muy joven, es una mujer que llega por Amalia Gastelum Barrasa. Los pocos datos que tengo de ella es que es egresada de la Universidad Autónoma de Occidente, de la carrera de Ingeniería Industrial. Era regidora y también tiene una responsabilidad enorme porque Choix es uno de los municipios que en estos momentos está teniendo problemas con la sequía. Se avecinan graves temas en el tema de la ganadería y de los servicios públicos. Entonces sí hay una responsabilidad enorme para ellos. Así es. Ahora, yo vi que en Culiacán, por ejemplo, el alcalde Juan de Dios Gámez, que es el único caso que no va a buscar elección porque él entró en sustitución del alcalde Estrada Ferreiro, que fue destituido, va a buscar por primera vez en elección constitucional un periodo completo de tres años. Bueno, el alcalde Juan de Dios Gámez y el gobernador del estado acordaron mantener prácticamente a todo el equipo del ayuntamiento, servicios públicos, obras públicas o un ajuste en la secretaría del ayuntamiento porque el secretario del ayuntamiento se entra como alcalde sustituto. Y coincido con Jesús, es un joven de las nuevas generaciones, pero con amplia experiencia en el servicio público. Peñuelas, además, digamos, es un político serio, es abogado, que tiene una vocación, digamos, en el servicio público muy clara y que esperemos, que esperemos mantenga, digamos, esa buena coordinación que Juan de Dios ha logrado con un equipo. Lo hemos visto aquí en los programas que hacemos los sábados con los presidentes municipales en Culiacán, esa coordinación para atender las necesidades más importantes de servicios. Yo siempre he dicho que, por cierto, la protección civil se mantiene también en el mismo titular. No hay ningún movimiento. Los funcionarios se quedan para seguir cumpliendo con su trabajo. ¿Por qué? Porque es clave, Jesús. Es clave. A los alcaldes y a las administraciones municipales los califican por la calidad de los servicios. Si te empieza a fallar el servicio de recolección de basura y empiezan los problemas ahí con alumbrados públicos y fallas de servicios de agua potable y tardan en reparar las fugas y todo esto se vuelve un problema, va a perjudicar sin duda al alcalde que está buscando la reelección. Por ello es importante no descuidar los servicios. No, y sobre todo, Víctor, no los quisiéramos ver metidos en el proceso electoral, ¿no? Que se dediquen a los... Así es. No quisiera ver que estos alcaldes, sustitutos o alcaldesas que están sustituyendo a los que se fueron se metan al proceso electoral porque eso, bueno, prácticamente estaría acabando sus carreras, ¿no? Es decir, que se dediquen a la administración pública, que se dediquen a garantizar los servicios públicos, que como bien comentas, hay municipios que les falta todo, Víctor, ¿no? La inseguridad en los municipios del sur, el tema de agua en algunos otros, bueno, ellos saben bien de qué adolece cada uno de los municipios y más vale que se aboquen a cumplir con las necesidades para las cuales el pueblo, pues de manera indirecta, vamos, a través de los diputados les confirió, pero que al final de cuentas también abonan para la campaña de sus partidos. Así es. Vamos a ir a una pausa en radio. Nos quedamos aquí pendientes con Armando. Vamos a continuar en redes sociales sin comerciales. Vamos a la pausa en radio. Estamos hablando precisamente de los alcaldes sustitutos y de los retos que van a enfrentar. Son ocho meses, ¿eh? De marzo a octubre, porque efectivamente los alcaldes que solicitaron licencia es licencia definitiva, no regresan. Si pierden, pues ya no regresan. Y si ganan, tampoco. Van a tener que esperar a noviembre para rendir protesta para el periodo de tres años. Si ganan la elección. Volvemos después de la pausa. Estamos en la mesa. Análisis de Línea Directa. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Línea Directa. Bueno, aquí estamos de regreso. Una disculpa a nuestra audiencia en redes sociales. Se nos fue el audio. Ha estado de remate este viernes, pero de ahí vamos. Estamos solucionando con buena actitud. Vamos a hablar con Meta, el grupo Meta. Vamos a hablar con Facebook. Sí, este, ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que el indio Rafaelillo nos está, este, aquí haciendo algo, ¿verdad? Una brujería. Una brujería. Tenemos días. El hechizo. El hechizo del indio Rafaelillo. Es persiguiendo a Armando Ojeda. Te vas a tener que hacer una limpia, mi estimado Armando. Bueno, ¿ya nos escuchas, Jessy? A ver, nomás quiero confirmar si nos escucha Jessy Jauregui. Los escucho muy bien. Perfecto, nos quedamos contigo, Armando. Bien. Bueno, retomo un poco lo que... Sí, vamos a ser más breves porque cerramos con la sección de empresas. Yo hablaba y definitivamente coincido que tienen que tener, por supuesto, buscar gente responsable, preparada, con buen perfil. Desde luego que sí, eso es indiscutible. Pero también, y yo me refiero a la gran confianza que deben tener ellos, el alcalde que se va. Porque ya están los planes de desarrollo municipal en marcha. Las obras más importantes ya están en marcha. Hay que darle seguimiento. Esa es la función primordial que están los alcaldes sustitutos. Y bueno, no discuto. Hay alcaldes que nos tenemos identificados con buen perfil, excelente trayectoria y preparación, como el de AOME, de aquí de Culiacán principalmente, que son los que más conocemos, decía yo. Pero hay otros que sí dan de qué hablar. Por ejemplo, en Cozalá, entra José Juan Conde Madueño. Él fungía como presidente del DIF, porque es esposo de la alcaldesa que se va. Pero sí era presidente del DIF. Sí, sí, sí. Carla Corrales es la alcaldesa de Cozalá y dice, bueno, yo me voy a ir, pero ven. Deja a su esposo. Ven, José Juan, vas a quedarte tú. ¿Y qué indica eso? Pues respalda un poco lo que yo digo. Bueno, van a estar los alcaldes vigilando también, cabildeando con sus sustitutos para que las cosas marchen bien. Bien, Jessy, vamos contigo. Comparto el tema que tiene que ver con Cozalá, el tema de que llega José Juan Conde Madueño. Bastante responsabilidad del que tiene también él. Me hubiera gustado que hubiera llegado alguna mujer. Creo que sí tenía capacidad alguna de las funcionarias. Pero también hay que ver, el caso de Sinaloa de Leyva, en este municipio, llega Jesús Manuel Zavala Alvarado, quien ya se desempeñaba como oficial mayor. En Angostura, César Mascareño Reyes. Él tiene un perfil bastante interesante, tanto en la función pública como también en el área de la docencia. Estuvo trabajando también para Cobáez. En tema de Rosario, Jesús Eloy Manjarrés Mancillas. Él, pues, ya era el director de obras y servicios públicos de este municipio. Creo que ahí podría él destacar bastante, porque conoce el tema. En Escuinapa, pues, Xochiquetzal Ramos Melchor, quien era directora de Bienestar Social. Creo que pudiera tener el pulso específico de las necesidades sociales que tienen los habitantes. Y lo importante es que los ciudadanos, a pesar de que no fueron alcaldes estos sustitutos elegidos por los ciudadanos, sí se puede exigir que tengan buenos resultados. Y además, son bastantes meses donde van a tener que demostrar el por qué fueron designados por el Congreso del Estado. Eso es, Jesús. Me detengo muy rápido en el caso de Cosala. ¿Qué manera? Hasta acá se escuchó el rugir de tripas de esa familia. O sea, a ver, ¿para qué el Congreso les permite entrarle el esposo? Se supone que es para evitar los vicios del poder. Se supone para evitar de que exista en la administración pública la intervención facciosa para poder ayudar. Pues, oye, si pones a tu esposo de alcalde, ¿tú crees que no te van a echar la mano en el proceso electoral? Digo, habría que tener un poco de sensatez. Y ese no es tema de ellos, ¿eh? Es tema del Congreso, del Estado. ¿Cómo se les ocurre hacer estas barrabasadas, por favor? Porque es faltar el expreso a los ciudadanos. Ojalá que en Cosala tomen cartas en el asunto. Y sabes a quién me refiero, a los ciudadanos. Sí, por supuesto. Bueno, aquí el tema, insisto, el tema de los servicios básicos que proporcionan los ayuntamientos. Alumbrado público, recolección de basura, agua potable, drenaje. ¿Cómo está AOME con serios problemas de drenaje en varios sectores, diferentes sectores y comunidades rurales, tanto en la ciudad como en las comunidades rurales? Serios problemas con el servicio de agua potable. También ahorita están batallando con un problema ahí en la planta Hernández Terán. Cuidado, ¿eh? Cuidado porque no se puede descuidar. Esto también, vamos, también puede afectar. Puede dar material para los opositores, en este caso la administración de Morena, de Gerardo Vargas, si se descuidan estos servicios. Y es importante el seguimiento que le dan los alcaldes. El alcalde tiene que estar ahí. Claro. No puede estar en la oficina y dejar, ya están listos, como dice Armando, los planes y programas y ya todo tiene que funcionar. No, tienes que estar ahí encima para que esto realmente se cumpla, que se atiendan los ciudadanos. Porque en ocho meses se puede desencantar la ciudadanía y desde los servicios básicos, si se cumple, se le está haciendo, de alguna manera, sin hacer campaña, una buena imagen a quien está buscando de nuevo el voto. Esa es mi opinión. Cerramos, Armando, para ir a la sección de pequeñas... Sí, yo coincido contigo. Por supuesto que los alcaldes que entran a sustituir a los precandidatos o candidatos, pues bueno, tienen que seguir con el ritmo que estaba establecido, con el ritmo que venían trabajando los presidentes electos. Y bueno, será la ciudadanía la que estará vigilante y exigente de que se cumpla, bueno, por lo menos con los servicios públicos esenciales como ese alumbrado público, recolección de basura, servicios de agua potable, de lenaje. Que son los servicios, atención a los caminos, la red caminera, son los servicios esenciales, principales, que mayor alumbrado público, que mayor demanda tiene parte de la ciudadanía. Bien, Jessy, cerramos. Importante, Víctor, que los funcionarios, bueno, los alcaldes sustitutos tienen una gran responsabilidad, también demostrar su liderazgo y que los funcionarios se encuentren en sus oficinas. Y esto es un llamado también para los funcionarios del municipio de Ahome, Palacio Municipal, ojalá que cada uno de los encargados, los ciudadanos, incluso también los medios de comunicación, los puedan encontrar en sus oficinas, en los horarios establecidos. Eso es, pues cerramos con las recomendaciones en nuestra sección de apoyo a la economía local. ¿A quién vas a recomendar, Jesús? Pues mira, hoy sí venía preparado y traigo aquí una muestra. Trajo su expo. Es una expo completa. Esta salsa macha, Víctor. ¿Es salsa macha? Productos, la cocochita se llama. Macha, ¿eh? Macha. Y los hace un chef. ¿Cómo se llama la empresa? Se llama Productos Cocochita. Cocochita. Cocochita, sí. Ajá. Y hay de todo, mira, Víctor. Tenemos... No te digo si trajo la... Este es miel con mantequilla, muy bueno para poner en un panecito así. ¿Está para untar? Para untar, sí, está muy rico. Y nosotros son para las carnes. Este chimichurri, este ya lo probó Armando Ojeda. Para las carnes, ¿verdad? Para las carnes, el choricito argentino con este chimichurri, además con productos regionales 100%. Bien. Está, está, el número es el 667-409-0069, repito, 667-409-0069. ¿Se puede pedir a los vecinos? Pero ahorita vamos contigo, Armando. No, no, es que no traigo. Es que... Ah, no, traes... No, no, es que estoy colaborando con el señor, Víctor. Es que es importante ese producto porque es un producto familiar, una pequeña empresa familiar, señor. Ya te molestaste otra vez, que chiva eres. No, hombre, ¿cómo crees si ve la hora? No, pues sí, tú puedes hablar lo que quieras, ¿no? Adiós. Tanto tiempo suficiente tenemos, ¿eh? Jessy, ¿tienes alguna empresa que recomendar? Claro que sí, y es una empresa que se llama Dokkan. Es una tienda de artículos coleccionables de anime, todo lo que tenga que ver con superhéroes, la cultura pop en general, el arte también. Y estos los pueden encontrar a Dokkan en Plaza Neo en Wasabi y también en Plaza Paseo Los Mochis. Pueden llevar a sus niños y hay hermosos artículos coleccionables. Qué bien, ¿cuál es el teléfono? No tiene teléfono, solamente es asistir, es en Plaza Neo en Wasabi, Plaza Paseo Los Mochis pueden acudir. Eso sí, si llevan a sus hijos, vayan con la idea de que por supuesto van a salir enamorados de todos los artículos que venden. Y váyanse con un billetito porque los niños van a querer algo, ¿verdad? Y los grandes también. Me están pidiendo el teléfono de las salsas. Sí, claro que sí, es el 6674-09-0069, productos Cocochita. Además, hecho por manos sinaloenses, fíjate que esto los prepara el chef Sergio López Inda de Esquinapas. Saludos a Sergio López Inda. La verdad es que la intervención de Armando Ojeda provocó... No, entonces le preguntaba que sí, el teléfono exactamente para ver si la gente podía... ¿Te gustó el chimichurri o no? Estás en el centro de lo correcto, está muy sabroso, Jesús, la verdad. Qué bien, qué bien. Armando también lo recomiendo. Nos vamos ya, muchas gracias Jesús, gracias Armando. Gracias Jessy. Buenas noches. Muchas gracias a la producción en todo el estado y gracias a usted por su compañía. Les recuerdo, mañana es la emisión sabatina de Línea Directa, Axel Avendaño y Carola Rojo y todas las secciones del sábado. Gracias por su compañía, pásenla bien. Línea Directa presentó La Mesa de Análisis Información de verdad que suma valor Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México